Llamo para decirme que ya no aguanta más Se está muriendo de ganas Por tirarse en mi cama Por tirarse en mi cama Ya no aguanta más Llamo para decirme que ahora estás soltera Y se va a esperarme en una parte donde nadie sepa lo que pasará Y solo sé que te deseo Quiero tenerte hoy Tocar tu piel, sentir tu cuerpo Mientras entras en calor Y si me llamas por la noche nena paso a buscarte Directo pa' mi cuarto y como quiera darte, tocarte Y sabes que no soy principiante Cuídate si tú sabes que yo soy buen amante Tú y yo, tú en la cama conmigo Vamos a hacerlo prohibido Y yo, voy a la de atrevido Esta noche sin testigo Llamo para decirme que ahora estás soltera Y se va a esperarme en una parte donde nadie sepa lo que pasará Y solo sé que te deseo Y solo sé que te deseo Quiero tenerte hoy Tocar tu piel, sentir tu cuerpo Mientras entras en calor Llamo para decirme que ahora estás soltera Y se va a esperarme en una parte donde nadie sepa lo que pasará Y solo sé que ahora estás soltera Y solo sé que te deseo Quiero tenerte hoy Tocar tu piel, sentir tu cuerpo Mientras entras en calor Hey, 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 baby vámonos Suéltate y hagámoslo Este es el momento y es el tiempo de entrar en calor Sé que me deseas así como te deseo Yo sé que estás soltera y eso a mí me gusta Porque cuando la miro yo quiero más y más Tú me fascinas, me motivas Hacen estas cosas en las cuales sueles pensar Cuando estás sola Tuca mamá Llamo para decirme que ahora estás soltera Y se va a esperarme en una parte donde nadie sepa lo que pasará Y solo sé que te deseo Quiero tenerte hoy Tocar tu piel, sentir tu cuerpo Mientras entras en el calor Llamo para decirme que ahora estás soltera Y se va a esperarme en una parte donde nadie sepa lo que pasará Y solo sé que te deseo Quiero tenerte hoy Tocar tu piel, sentir tu cuerpo Mientras entras en calor Tú y yo, tú en la cama conmigo Vamos a hacer lo prohibido Y yo, voy a darle atrevido Esta noche sin testigos Tú y yo, tú en la cama conmigo Tú y yo, tú en la cama conmigo Vamos a hacer lo prohibido Y yo, voy a darle atrevido De esta noche sin testigos Llamo para decirme que ahora estás soltera Y aquí se va a esperarme en una parte donde nadie sepa lo que pasará Y solo sé que te deseo Quiero tenerte hoy Tocar tu piel, sentir tu cuerpo Y esta situación en el calor Ok, esto es Owen y Jack Yo, voy a darle atrevido Gracias.